Finalmente la inquietud por fin se apoderó de alguien de la familia Fernández. Tras los escandalazos que vivió el patriarca don Vicente Fernández, su esposa doña Cuquita está empezando a tomarse en serio su papel, tomando las riendas de su familia. Después de tantos años de aguantarle tantísimas cosas a don Vicente, doña Cuquita ha mostrado una señal de inconformidad, principalmente por todas las veces que don Vicente ha arremetido en contra de múltiples mujeres. Por esta razón ella decidió no celebrar el Día de las Madres, asegurando que con tanto escándalo que se ha vivido, no hay mucho de lo cual ella se sienta orgullosa. En este video te platicaremos de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A lo largo de los años la familia Fernández se ha caracterizado, no solo por el talento que tienen, sino por los gigantescos escándalos que han protagonizado. Doña Refugio siempre hizo caso omiso a las tomaderas de sus hijos, a las arremetidas físicas que sus hijos les daban a sus parejas en turno, así como las supuestas, dudosas preferencias de su hijo Alejandro. Y por supuesto que su nieta Camila Fernández se embarazara antes de casarse. Todo esto ella lo dejó pasar y se quedó calladita, calladita. Pero eso se acabó. Es momento de que Doña Cuquita alce la voz. Esta no es la primera vez que Doña Cuquita se pone los pantalones y contradice a su marido, pero en esta ocasión cuando dio a conocer que ella no quería celebrar el Día de las Madres, da un fuerte mensaje asegurando que ella está cansada de que no se le respete como madre y esposa. Doña Cuquita y Don Vicente Fernández han estado casados por más de 60 años. Ella ha criado al hijo de otra mujer que tuvo Vicente, simplemente para darle gusto. Otra de las cosas que también debemos de tomar en cuenta es que Doña Cuquita asistió a la boda de Camila Fernández sin Vicente Fernández. Al parecer Don Chente se negó a asistir, porque al parecer él ya sabía que Camila estaba embarazada. La cosa es que durante tantos años sus hijos y sus nietos siempre le lamen las botas a Don Vicente y a ella ni la voltean a ver. Toda la familia Fernández busca al patriarca, no solamente por ser famoso, sino porque este es el hombre de los dineros y Doña Cuquita es su esposa. El encargado de atender las necesidades de la familia es Vicente Fernández Jr. Pero esto no lo hace por gusto, porque le nace para nada. Nada, él cobra un sueldo, el cual cobre su padre. A través de medios de comunicación, él dio a conocer la noticia de que en este año ellos no celebrarán el 10 de mayo, porque así lo quiso Doña Cuquita. El también cantante justificó la decisión de su mamá, argumentando que era debido a la situación que estamos viviendo actualmente con el padecimiento mundial. Supuestamente, ella dijo que no quería que nadie se contagiara, que no hubiera aglomeraciones y que nadie se expusiera. Sin embargo, debemos de recordar que cuando el malestar mundial estaba en su máxima expresión, en agosto del año pasado no se impidió que se realizara la boda de Camila Fernández. A esa celebración acudieron más de 200 personas. Doña Cuquita, por supuesto que estaba ahí brindando, bailando y pasándose increíblemente bien. Durante su entrevista, el primogénito del intérprete de la canción El Rey, asegurando que el rancho de su familia sigue abierto al público. No, cualquier persona que pague su entrada tiene derecho a tomarse una fotografía con su famosísimo padre. Pero en definitiva, la noticia que se lleva el premio mayor es que debido a la situación que se vive actualmente, las fotografías que se tomen deben de mantenerse con su sana distancia, por lo que Vicente Fernández no andará de mano larga con nadie. Recordemos que recientemente se dieron a conocer unas cuantas imágenes donde Don Chente aparece toqueteando a múltiples mujeres, las cuales estaban de visita en su rancho y se acercaron a él para tomarse unas fotografías. Dentro de ese mismo escándalo, una famosa cantante también dio a conocer que, en su juventud, Don Vicente se pasó de listo con ella. Esos momentos tan difíciles que vivió los dará a conocer próximamente en un libro que está escribiendo. Con toda la suma de escándalos que ha vivido en los últimos tiempos, Doña Cuquita para nada quiso celebrar el 10 de mayo, pues ella de plano siente que no hay nada que festejar. Y esto no es solamente por lo que han hecho o no sus hijos, sino también lo que ha realizado su esposo Don Vicente Fernández. Doña Cuquita le ha permitido tantas infidelidades, que ahora ella ya quiere tranquilidad en su casa, por lo que menos quiere que la gente ande ahí de gorrona, en su propia casa. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.